La fiesta, para la fiesta, para el cumpleaños de Agustín Agustín, Raseo, Luces, Gonzalo Mo, Producciones Lo para la barra, lo para la barra Acá instalamos el sistema de luces Es mi flow, bueno, no, en la cara ¿Qué más? A ver cómo vamos a usar la gente Acá hicimos una instalación en la pieza Acá hicimos la potencia La potencia, que me producciones La habitación de luces La habitación Y acá estamos La fiesta de hoy, sonido, iluminación Listo para la fiesta A ver cómo quedó de ahí, de este punto de vista Vamos cambiando de luces, viste Leo A ver cómo quedó de ahí, de este punto de vista A ver cómo quedó de ahí, de este punto de vista Esto va a ser la barra, ¿no, Lou? Va a ser la barra Una bandequita arriba, se mierda todo, se cae Se cae